Hoy te voy a explicar cómo estar Open Dark Souls 2 nada más comenzar el juego. Además vas a poder elegir la clase que quieras, eso sí, tienes que coger como regalo el asco de la adversidad. Lo primero que haremos es dar una buena paliza al mercader de armaduras, porque su armadura aumenta las almas conseguidas en un 22,5%. Después nos vamos a la torre de la llama de Heide, no activamos ninguna de las palancas y nos ponemos junto a la niebla para que el jinete nos ataque y se caiga al vacío. Volvemos a la hoguera de la zona, quemamos el ascoa y reseteamos al boss en New Game Plus. Ahora este jefe es más duro, pero le podemos matar de la misma manera. Después de hacer esto, podemos consumir las almas del boss si queremos y tendremos casi 60.000 almas para gastarlas en subir de nivel como queramos. Pasaremos de nivel 12 a nivel 42 en un pispás y si tenéis dudas en cómo subir las estadísticas, subir la vida, usar un destoque y activad el modo fácil del juego. ¡Gracias por ver el video!